Buenas tardes chicas, uy que pelos, uy que ha pasado con Instagram, uy buenas, uy, oh oh Buenas tardes, hola Sonia, Marga, Lupe que tal, buenas tardes, oye que pelos tengo yo No me había visto, Lupe necesito un retoque, buenas tardes Cristina, Marga, hola Paloma, Inés Hoy me he conectado dos minutos tarde, hola Asun, he visto tu vídeo en Instagram, que guay, muy chulo Os animo a buscar a Asun Misas en Instagram, que ha hecho un vídeo super chulo para la asociación del cáncer Buenas tardes cuñadico, que tal Juanma, hola María Jesús, se me escapan Esther, buenas, hola, hola Paloma, Olga, Cris, que tal, buenas tardes cielos, María, Ana, hola, que tal, a ver por Instagram, hola María Elena Ana, Ana, Esther, que tal, María Pastor, Bruna, buenas tardes, Sonia, hola guapis, Esther, amanecer pascual Vengo hoy corriendo y deprisa, hola Toñi, que tal, hola desde Madrid, nos dicen, bueno, me gusta todo lo que haces Muchas gracias, muchas, muchas gracias Encarna, Carmen, hola, Nini, Nim Naizo, hola, buenas tardes, guapísima ¿Qué tal tus padres? Beatriz, Reyes, Nerea, Monse, hola, buenas tardes ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes desde Instagram Wow, hoy han dado, hola, Monse López, ¿qué tal? Beatriz, he andado deprisa y corriendo Uff, sofocadísima Porque estaba haciendo los deberes Vanessa, hola, Vanessa He visto que me has puesto un WhatsApp, me parece, pero ya no me ha dado tiempo a leerlo Hola Gloria, cariño, buenas tardes Hola Clara Clara Rosado, que no es mi prima, qué raro que mi prima no se haya conectado Se la ha escapado el minuto Suele ser la primera, están ahí entre Lupe y mi prima Clara, suelen estar ahí las primeras María José, hola, guapa Cecilia, Nuria Charo, buenas tardes, cariño María Hola, dejé los bolillos para verte Los bolillos para después, ¿verdad? Qué bueno Ay, chicas Ay, madre La guardilla de María Jesús, buenas tardes ¿Qué tal? Hola Ana, buenas tardes Ada, guapa Buenas Buenas, buenas Teresa Hola Vanessa Guapa ¿Qué tal? No pone Vanessa Pone Veritas Teresa, buenas tardes Pili Herrera, Tere, Ada Buenas Estoy con y te llevo puesto para verte en la tele Una tarde más es un placer, jo, el placer es mío, chicas Paloma, buenas tardes, guapa Ya estoy con la puntilla de la toalla escuchándote Muy bueno Hola, Yolanda Buenas Ay, qué bueno María José Hola Enviado beso por WhatsApp Muchas gracias Buenas tardes Irma, Tejero Uy, qué aire hace hoy ahí al fondo veo Ay, acabo de compartir tu vídeo Muchas gracias, chicas Os animo a hacer como Gloria Que todos los días lo hace Acompañar mi vídeo con sus grupos Para que seamos Muchos 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 Súper ameno Me gusta mucho porque Parece que estoy ahí en clase Pero si es que Es mutuo, eh Porque vosotras también me lo hacéis pasar a mí Bien Hola Mariby Paula, qué tal Buenos días Buenas tardes Bueno Paula a lo mejor está en otro sitio Y es buenos días Por aquí es buenas tardes, eh Pilar Montes Hola Buenas tardes Ah, soy Irene Hola Irene Qué tal Guapísima Has hecho los deberes Ahora me tienes que enseñar, eh A ver dónde te llegas Encarna Ya estoy con el kit de cocina Ole, ole, ole Yo creo que estaba haciendo así un poco Una de las partes para adelantar Pero yo creo que esto nos va a llevar otro día Belén Buenas tardes Sonia también lo comparte Uuuu Ole, ole Muchas gracias, Sonia Genial Guau Bueno Mi ratito de tranquilidad Y del té Y del té Y la infusión Ya sabéis Que por cierto Hoy es de regaliz Está de bueno Con mi rodajita de limón al fondo Así que la achucho un poco Para que salga el limón No sabéis Esta infusión la compré En Bilbao Este año En En la En la feria de Beck En la feria de manualidades de Beck Que Que están allí Puestos Unos chicos Que no sé dónde exactamente Dónde son Son de Yo creo que son de Valencia Pero no estoy segura Lo tengo que mirar Y venden siempre Las Un par de infusiones Super buenas Y Y La 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 stevia Oh no Pero que me dice este de apagar Que se nos va el instagram No Quiero apagar Por favor Si Yo creo que es que Ay Que así va a apagar Hombre Clara Te echaba de menos Que susto Yo creía Sabéis lo que pasa Que he puesto el Justo en el botón Le debo de haber pillado Y me dice que si lo quería apagar No No lo quiero apagar Hola prima Que tal En espera No me imagino que Que no me has dicho nada O sea que nada El paquete Bueno hoy es jueves Laura Estrella Palomo Buenas tardes Hola mamá Que tal Marisa Se me escapan A ver Espera 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 Yedra Buenas tardes Belén Hola Hola Ahí me llego Loli Buenas tardes Remedios Laura Hola Ana Buenas tardes a todas Hola Clara Te echábamos en falta Si es que En verdad que lo he dicho Lupe Digo siempre sois Clara Y Lupe Las dos ahí Que os conectéis En las primeras Dice gracias Dice mi prima Ay buenas tardes A todas chicas Bueno Irene Esta clase es especial Para ti Irene No sé Cuantos años tienes Irene Es la hija de Pilar De Pilar Montes Y tenía muchísimas ganas De hacer el kit de cocina Con nosotras Que por cierto Pilar Tengo aquí Tu kit de lazos Que no te he mandado Y que te debo O sea que sepas Que A pesar de que A lo mejor Tengas tus lazitos Por ahí Y ahora los acoplemos Yo te debo un kit de lazos Que no se me olvida Que en cualquier momento Si tienes que hacer Algún otro pedido Te lo mando con otro pedido Y si no Te lo meto en un sobrecito Y te va para allá Corazón Belinda Hola Marga Ya acabaste el portarrollos Si si La habéis pispado Ahora os lo enseño Hola Gracias por contestarme De nada Ana De nada mujer Claro que si Como no me voy a contestar Si me preguntáis Por supuesto El amanecer pascual Por ahí se helando Hombre Roberto De Valla Globo Buenas tardes Que tal Gente nueva Tengo 10 años Fijaros 10 añitos Tiene Irene Ole ole Me alegro muchísimo Ana Al final Mañana descansas Si Mañana Descanso Es que Sabéis lo que pasa Que tengo que hacer Unos Unos encargos Y Y si no No me da tiempo Entonces pues No es por descansar Porque no voy a descansar Pero Pero bueno Tengo Tengo eso Que hacer unos encargos De todas formas A lo mejor resulta A lo mejor resulta Yo que sé Que a lo mejor estoy aquí Pintando tan tranquilamente Raca 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 Y digo Pues me voy a conectar Con estas chicas Y les voy a enseñar Lo que estoy haciendo Aunque sea un encargo Pues quien sabe Hola Pili Herrera Que tal Carmen Buenas tardes Elizabeth Que tal Guapa Me alegro de saludarte Ya me has dicho Bueno No sé si me has enseñado No me has mandado al final Las cosas que Que haces Si 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 efectivamente Que me has mandado la cajita De De Como la que hice yo De los zapatitos Que por cierto Me la estáis pidiendo Y lo he hecho yo Aposta Os he puesto la Os he puesto ayer La lechera Y no os he puesto la cajita Porque soy muy mala Anabel Hola Que tal Siena Buenas Soy muy mala Lo reconozco Lo he hecho Aposta Así os la ponía hoy Hola Hombre Chicos Efectivamente Hola chicas Y chicos Buenas tardes Y además Aquí está Roberto Buenas tardes Roberto Tiene la empresa De Vallaglobo Aquí en Valladolid Chicas Y chicos Y hace pues Viajes en globo Claro Si si En peñaflor de hornija ¿Verdad Roberto? Si señor O sea que ya sabéis Si alguno quiere hacer Un viajecito Globo de estos regalos Hombre Día de la madre Pues ya nos gustaría ¿Verdad? Pero va a ser que no Pues a lo mejor Para el veranito Se puede En grupo Pues bueno De hecho Mis alumnas Hay unas cuantas Roberto Que han estado contigo Que lo sepas Ana Cuéntame Ana Castro Corazón Carmen Buenas Paloma Pues sí Así aprendemos Y cotilleamos Marisa Buenas tardes Yo esa cajita La pondría Con los patucos De lana Con gorrito Y Ah claro Y jesúsito Claro Después hay otras opciones Claro Claro Yo tengo vértigo Rosana Buenas tardes Rosana ¿Qué tal? Y ahora te he pispado Que te he dicho Que me saludaras Ole Hola cuñadita Hola cuñadita Creo que está tu hermano Por ahí Por lo menos Me ha saludado Hola Pilar Bernal Buenas tardes Bueno chicas Os voy a enseñar Porque Pasados 15 minutos Saludando Pues Abby Hola Pues bueno Creo que ayer Os dejé con la palabra En la boca Porque Claro Ya me di cuenta Que colgué en Instagram Y ya se había cortado Y aquí en Facebook también Porque me conecté Unos minutos antes Entonces claro Yo me estaba pendiente De la De la hora Como todos los días Pues 57 58 Y claro Como me había conectado Un poquito antes Pues Se nos acabó antes Y creo que os dejé Con la palabra en la boca Que me busquen a mí también Que yo hago cosas De punto y ganchillo Por encargo Paloma González Alfonso Chicas Cositas de punto Y ganchillo Por encargo Venga Aquí hay que promocionar Eso ya sabéis Que yo lo hago Todos los días Abby Que tal Me podrías decir Donde compras el papel Y en zoo Pues lo vendo yo Yo lo vendo Cariño O sea Que te pones en contacto Conmigo Y yo te digo Lo que necesites Claro que sí Que hay que hacerse promoción Paloma Hacielo Estrella Buena Ay mira Estrella Me está diciendo Que ella ha buscado a Rosana Y dice Que qué pasada Así En un segundo Que ha visto Su página Es increíble Chicas Os animo a verlo De verdad Bueno Pues os voy a enseñar Un poquito Lo que he hecho Al fondo Veis El portarollos De tetera Que sí Que ya pondré La foto Y también Bueno no Hoy no Mañana Hoy no Mañana Como dice el Pablo El José Mota Pues sí Ya Lo he puesto Al uso Y bueno Después de mucho Pensar Si ponía lacito Ponía puntilla Ponía Había pensado Un recortito Del papel que os he Os he puesto Para recortar Y no me convencía La verdad Es que no me convencía Es que yo soy mucho De impresiones Entonces Lo tengo que ver Y No me convencía Un recorte Como que era todo Muy plano No es como Como a lo mejor La gallina O O el cubilete Bueno A mí me ha gustado Un lacito O sea que he puesto Un lacito Hola buenas tardes ¿Qué tal Loli? Perfecto Un besazo Rosy Casarrubios Buenas tardes Rosana Gracias De nada corazón Esto es Un canal Un vídeo De publicidad Publicidad No Que se aprende ¿Verdad? Esther Buenas tardes Monse Ana Bueno Después os termino De saludar Porque si no No continuamos Vale Vamos No continuamos No empezamos La tetera Ya terminada Os la acerco ¿Vale? Para que la veáis ¿Qué me decís De las sombritas A que gana? Lo negro Que estuvimos haciendo ayer ¿Veis? Aquí podéis apreciar El geso de debajo A que sí A que queda bonito A que parecía El que decía Podíais decir Jo Pues es que esto No me convence Pues fijaros Que chulo queda Parece que está rota Que es una tetera vieja De las de antes La porcelana Se ve El envejecido Con el negro Y el perfilado Yo creo que le quedan preciosos Mira Lo enseño primero aquí A que sí Y aquí Y bueno Por lo del lazo También había valorado Poner aquí una puntilla O un recorte No lo sé Le he dado a la bolsa De los lazos Y he dicho Pues este Hay mil Mil opciones Espero que os haya gustado Y ahora os voy a enseñar Cómo tengo De avanzado Lo demás Ok Que me decís Me encanta Muchísimas gracias Alguien se me ha pasado por aquí A ver que me decía algo Beatriz López Yo hago cuadros Y también cuadernos pintados Y me pueden buscar En el Facebook Beatriz López Pues ya sabéis Beatriz López Chicas también A buscarse Ideal Mención Cristina Ese dedo Bueno Vamos a por más A por la gallina Mi gallina Turuleta Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres Ay bueno Saluda a Mariluz Que no me dice nada Saluda a Ana Pérez Que sé que también estáis Qué bonita Me encanta Es que eres una artista Ay prima Es que venimos de familias De artistas Ok Porque yo tengo Dos primos Que dibujan estupendamente Que son Julio Y Ana Julio es profesor También de pintura De óleo Y de dibujo Y mi prima No es profesora de eso Pero también lo hace muy bien Bueno Os cuento un poquito Vale Tengo otra sin pintar No os asustéis Que vamos a pintarla aquí Pero así La veíamos avanzada Me os ponemos con la gallina Pasos a seguir Tintes ¿Os acordáis? Me encanta la tetera Creo que tengo que hacer una Pero con ese lazo Te guardaré un trozo Buenas tardes Pilar ¿Qué tal? Paqui Buenas tardes Hola Oscar ¿Qué tal? Buenas tardes Bien ¿Cómo pintamos la gallina? ¿Os acordáis? Hemos dado tinte Hemos dado cera en las aristas Hemos dado blanco roto Dos manos Y hemos lijado Siempre seco entre una y otra Después He cogido Y he pintado la La cresta Y la ¿Qué crees? Esto 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 De rojo Por delante Y por detrás Porque si no Queda un poco feo Y aquí lo he decorado Por delante Y por detrás También le he hecho el ojo Por detrás Y Y ahí He parado Para que veáis El resto De la decoración Yo le he querido poner Así un poquito Bueno Pues he hecho unas pruebas Y creo que al final Lo que más me gustaba Es Esto Ahora os enseño Acero ¿Vale? Bien Eh Tengo aquí el pincel De rojo De haber estado Manchurreando Un poco antes Entonces le aprovecho Este pincel Este pincel El perfilador Eh ¿Qué más necesito? El blanco Un poquito de blanco Para el ojo Y los Y las sombras Las luces No las sombras Perdón Las luces Ah no Las luces Bueno ¿Qué tal? Que mañana es fiesta Chicas Qué bien ¿No? Así Las que podéis salir A trabajar Eh Os estáis un día Más en casa Porque no tenéis Que trabajar Pero tampoco Podemos salir Ay madre Pues A ver Esto Esto lo voy a poner así Yo creo Lo voy a dejar así Y aquí Ahí Y necesito Entonces El negro También Un poquito De negro Y no sé Si he utilizado Sí En este caso He perfilado Con marrón O sea Habéis acordado Ayer Que me preguntabais ¿Y cuándo perfilas Con negro Y cuándo con marrón? No he saludado Hola Elena ¿Qué tal? Ok Muchas gracias Me alegro Eh No he saludado A Carmen Me imagino Que sí que estará Ahí Por ahí Eh Que me preguntaba ayer Que con qué se perfilas Unas veces Con negro Con marrón Pues depende del color Con el que le vaya más Yo en este caso Como tiene tinte debajo Pues predominan los marrones Entonces pues Voy a perfilar con marrón Vaya pelos tengo hoy ¿No? Así un poco Al estilo Que me peina Un corriendo de brisa Bien Pues entonces Vamos a ver Hemos dicho Que tenemos la gallinita Y vamos a pintar También con el amarillo Por cierto Que sepáis Que Ahora está Eh Antes que yo De cinco a seis Otra compañera nuestra Dando Dando tutoriales Eh Antes que yo De cinco a seis Se llama Mariví Clemente ¿Vale? Entonces Va Hombre Hace mucho yo que no veía Decía vale Entonces estamos Mariví Eh Mariví Clemente Mariví de De cinco a seis Yo de seis a siete Y Isabel de tu tienda de manualidades De siete a ocho Todas seguidas No vais a poder hacer otra cosa Y a verme anualidades Hola Buenas tardes José Maribel Buenas Ada Pues te agradecería el descanso Pues se agradece el descanso Un señor majísimo Me ha traído Todo Incluso la miel Bueno ya están empezando a llegar las cosas Creo que a todas Ya sabéis que Tenéis que tener un poquito de Betty Ya está oyendo a ladrar Al fondo Ya sale Como que no ha roto un plato Y vaya que va Bueno Como no tengo naranja Aquí Pues lo que hago es Pintarlo con el amarillo albero Que es un color súper chuli Y Betín Ni Betín ni Beta Hace lo que quiere Y No ladres No ladres No ladres Que molestas No sé ladrar No No me chupes Que no me gusta No me gusta que me ladres Y Andas bruja Pues Como no tenía naranja Lo que hago es Pintarlo con el albero Y darle Pequeñito toque A lo mejor Con el naranja Con el rojo ¿Sabéis? Para que se mezcle así un poquito Buenas tardes Rosa Ramos ¿Qué tal? El mío Oye a tu Betty Levanta las orejas Qué bueno Paloma Sonia Deseando tener tiempo Para pintar Bueno Antes de que termine La clase Os tengo que enseñar El espejo Que vamos a empezar El sábado Y Bueno Sé que algunas No lo tenéis De verdad Chicas Que esto es un Sin vivir Que he hecho Todo lo posible Lo posible Lo posible Porque lo tuvierais Y me da mucha pena Pero Es que no os puedo decir Otra cosa De verdad Que no ha podido ser Me encantan los pelucitos Pues Mirad Que es lo que De todas formas Que es lo que vamos a hacer Yo siempre lo digo Que Realmente Lo de seguir las clases Vale Ahora vamos Voy a perfilar Todo el borde No Antes de perfilar Vamos a manchar esto Mejor Con un pincelito plano Un poquito Así un poquito Ya Que tengáis Que estén Un pelín estropeado Cogemos Y con un así Aguachurri Mezclando un poquito De rojo Un pelín de agua Esto es un mancho Hasta que me guste Vale No tiene Mirad Le doy aquí el rojo Limpio un poquito Seco Y cojo un poquito Del marrón Del chocolate Y le doy Por encima Con agua Y lo extiendo Me voy un poquito Para adentro Vale Extiendo Y ahora Con la toallita Con la toallita Mirad Ahí me ha quedado Ahí una rayita Ahora A pincel seco Quitamos el exceso De agua Y a pincel seco Lo vamos Matizando Un poquito Creo que le metí También un poquito De amarillo Para darle Un poquito De luz Ahora viene Mi gatita Ya he hecho Aquí Ya he hecho El degradado ¿Veis? Aquí Ya tiene El degradado Hecho Pues ahora Le matizo Un poquito Más En el borde ¿Oí suenan No? ¿Oís los pajaritos? ¿Oís los pajaritos? Quito el exceso Hay un pajarito Piando ¿Cómo hace hoy? Nublado En Valladolid Está nublado Un día más Aunque creo que Vienen días De 32 y 33 grados ¿Veis? Es trabajarlo Un poquito Hasta que Tú Encuentras El punto Que te gusta Ahora le voy a dar Un poquito De amarillo Seco un poquito Para que no se mezcle Tengo unas ganas De salir el domingo Con mi bicicleta Hola Soy Esther ¿Qué tal? Esther Pérez Soy dos soles Cristóbal y tú Muchas gracias Y tú más Por Ciudad Real También nublado Mirad ¿Veis? Entonces yo Bueno pues me gusta así Entonces lo voy a dejar así Ahora sí que perfilo Ahora sí que perfilo Cojo mi perfilador Este que ya os he dicho Que me gusta tanto Cojo pintura Húmedo Con agua Cojo pintura Marrón Chocolate Y A discreción Perfilo el borde De toda La gallina Irene ¿Qué tal? ¿Me sigues? Yo Sabéis que Os lo he dicho Varias veces Yo creo que es mejor Que veáis Como lo hago Y después Como el vídeo Queda en En Youtube Podéis ir a verlo Ya sabéis Youtube Ese sitio Donde Vaya pelos Que tengo Y me estoy mirando Y me estoy dando Pero Madre mía Ese sitio Donde Hay que ir Poner manualidades Dino Y dar A la Al suscribir Al botón de suscribirse Y a la campanita Madre mía Pues Ahí si no os he dicho Bueno El espejo os cuento El espejo que vamos a hacer Estos días Nos va a llevar trabajo Van a ser unos cuantos días Entonces Como Bueno Yo creo que A mi me gusta Ya las que me seguís Desde hace Casi un mes Que llevamos aquí Por Dios Un mes Pues ya Sabéis un poquito Como funciono Y es que No me gusta tampoco Estar muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Con el mismo trabajo Seguidos O sea Muchos días seguidos Cecilia No se aprecia el sonido Pero si se ve El moverse en los árboles Parece que hace viento Sí Pues Hola Elena Buenas tardes Capísima ¿Qué tal? Pues ¿Qué es lo que Os estaba diciendo? Que las que Ya me seguís Desde hace tiempo Ya sabéis Que no me gusta Estar ahí Muchísimo tiempo Con un trabajo seguido Porque A lo mejor La persona Que no Las personas Que no lo están haciendo Pues Pues bueno Pues a lo mejor También se aburren Un poco Entonces me gusta Alternar Pues igual que esto Que hemos hecho Con el portarollos Que hemos estado Un par de días Lo hemos dejado Hemos empezado Con otro trabajo Y ahora lo hemos retomado Pues Creo que es más divertido Que estar ahí Tres días O cuatro seguidos Con el mismo trabajo Mirad ¿Veis el picó? ¿Veis el perfilado? He perfilado por fuera Y he hecho la rayita Y ahora Cojo Y perfilo La cresta También Todo Aunque sea roja También va perfilada De marrón Esto hay que hacerlo Por los dos lados Todo La cresta Del marrón Con el bordecito Aquí del pincel En vez de Con la punta ¿Vale? Ok Vale Y ahora hago el ojo Ya me suscribí Muchas gracias A mí también Me gusta alternar ¿Verdad? En los bares Claro Y a mí también Me gusta Pero no nos van a dejar Y ahora pues ¿Cómo hacemos el ojo? Yo cojo el marrón chocolate El chocolate negro Y como viene marcado Le hago el circulito Ok Y ahora cuando seque Le voy a dar Un punto de luz blanco Cuando seque ¿Vale? Bien Cresta Cogemos el blanco Yo con el mismo pincel Vosotros con el que tengáis Seguro que os va a valer Y Le doy un poquito de luz ¿Cómo? Pues Apoyas En la cresta Ahí abajo Y le damos La luz Y aquí arriba Pues lo mismo Hacemos Así Hacemos la forma Y le damos La luz Buenas tardes Rosy Pilar Vale Y ahora Como el ojo Ya está seco Le doy el punto de luz También Perfecto Bien El otro lado Va exactamente igual No me voy a entretener En esto Porque va exactamente igual Allá que va Allá que va corriendo No vaya a ser Que vaya con ella El tema Y no se esté enterando Madre mía No sabía yo Que ladraban mis perras Tantos Desde que estoy en casa Desde que estoy en casa Lo estoy comprobando Qué bueno Ese pincel Y el pulso También Sí Sí La verdad es que Es cierto que tengo buen pulso Que no solo es el pincel Es cierto Bueno Bien Pintado ojo Le tenemos que hacer también aquí El tonito Que le he dado Esto de los perros Es que es incontrolable Chicas Y las luces Bien Entonces Nos llegamos Este punto Voy a explicar Cómo se corta el papel Para pegarlo ¿Vale? Que es importante Esto por aquí Esto lo quitamos Y esto lo quitamos Yo he cogido un trocito De De papel vegetal Un trozo un poco grande Pero así Que tenía Este es el resultado He cogido la gallina He puesto el papel Ah no Y he medido Y he cogido una regla Y he medido Del borde Hasta arriba Y he dicho Pues quiero que mida Desde el borde Hasta aquí 8 centímetros Que llegue hasta los 8 centímetros Y he hecho Una rayita Por ejemplo Vamos a ver Os lo enseño Cojo el lapicero Y digo Regla Quiero que llegue Quiero que llegue Desde Bueno Yo he medido Desde este borde Por si lo queréis Hacer igual O sea No desde aquí abajo Del todo Sino de la raya Que viene aquí Marcada ¿Verdad? ¿Vale? Pues he cogido Hola Que bonito el portarrollos Me gusta Muchísimas gracias Chan 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 Jejeje 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 Chon 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 Bien Desde ahí Hasta el 8 Que yo le he puesto Pues hago una rayita Y desde el otro lado Hago lo mismo Desde ahí Hasta El 8 Hago otra rayita ¿Veis? He marcado dos puntos Ahora cojo El papel El trozo entero Vamos a coger un trocito entero Para que lo veáis Como se hace Creo que con esto me da Voy a mirar Sí Pues cogemos un trocito De papel vegetal O algo similar Que tengáis Y lo ponemos Intentamos Que haya una parte Recta abajo ¿Para qué? Para que nos sirva de guía No sé si lo veis Que para Para Está justo en la parte recta O sea Ahí va a empezar el papel ¿Ok? Y veis que se transparentan Las dos rayas Que yo he hecho Las dos marcas Entonces Yo ahora Con el lápiz Con el lápiz Cojo Y marco Los bordes De la gallina Siempre sobre recto Claro Cojo Y así Un poquito de perfil Marco Por donde El perfil De la gallina De un lado Y de otro Y con la regla Como se transparenta Las marcas Que yo he hecho Cojo Y hago una raya De un punto Al otro Hago la raya Y ya tengo El molde De la gallina De lo que quiero poner De la gallina Que lo quiero más alto Lo pongo más alto No pasa nada ¿Vale? Ok Entonces que es este Que ya lo he recortado Lo marco ¿Cuál es el derecho? Pongo aquí derecho ¿Por qué? Porque después Una vez que estos Los dos lados Son iguales Este sí Pero este no Este lado No es igual que este Entonces nos podríamos Confundir a la hora De recortar el papel Bien Entonces Yo que ya tengo el molde Lo pongo En el trocito De papel En este caso La voy a hacer gris Es en la parte de atrás De la que hemos utilizado La tetera En la tetera La he puesto rosa ¿Os acordáis? Pues aquí Lo voy a poner Gris Gris Una profesional Como la copa de un pino Muchas gracias Mami Entonces Ponemos así ¿Veis? Y lo marcamos alrededor Con el lapicero Ya lo tengo marcado Para avanzar Con chingos Y lo recorto ¿Ya vienes? ¿Ya has ladrado mucho? ¿Eh? ¿Ya has ladrado mucho? Esto que os he explicado Del papel vegetal Nos sirve para cualquier cosa La verdad es que es muy Muy cómodo Cuando queramos hacer una plantilla Cogemos un poquito De papel vegetal La ponemos Y es muy fácil de marcar Entonces Así Lo tenemos Que va a ser La parte de abajo De la Gallina Bien La pego con Dicol Que tengo por aquí Creo Creo que tenía un pincel Con Dicol Un pincel Le echo En la En el papel Porque aquí no tengo Delimitado Bueno Si que lo tengo delimitado Podría echarlo también aquí Porque si hago una línea Con el lápiz Sé hasta donde llega Pero bueno Ya Está Está así Pues ya lo he hecho así Pero vamos Que también lo podríais hacer En Echar en el En la gallina Si Si hiciéramos eso Bueno Que me vais a echar de menos Entonces mañana Hola Rosy Buenas tardes Que tal Que chuli Me encantan tus trabajos Muchísimas gracias María José Te he soltado ahí Hola Que bonito Paloma Como cortas Y como pegas Da gusto Verte Que no tiene nada Esto mujer Chicas Que lo decía un poquito antes Que para las que ya me seguís Desde hace tiempo Ya veis Que normalmente No hago el 100% De los trabajos Aquí en directo ¿Por qué? Pues porque si no Yo creo que se convertiría En un vídeo Un poco aburrido Porque esto Si yo no traigo Hecho esto Pues Estamos aquí Diez minutos Haciéndolo Entonces Ya va Ya va otra vez Ya ha oído Ya va otro rato Se va por el otro lado Para que no la voy a pasar por aquí Ay madre Llega Otea Ve si hay algo Por lo que ladrar Y si no hay nada Se vuelve Si no se queda ladrando Qué buenas Además es que tiene un ladrido Muy particular Claro Lógico que la conozca De momento no está ladrando Bueno Lo tenemos ¿Qué es lo que he hecho? Pues me ha costado un poco También el tema de los lazos Me ha costado un poquillo El tema de los lazos Ah Una cosa que os voy a explicar Esto también es para todos Para siempre Siempre que peguéis Y haya un borde Así que está ladrando Como es muy difícil Justo cuadrar Pues No pasa nada Se pega Y después Cuando esté seco A poder ser Porque a lo mejor Nos lo llevamos Pues cogemos El borde de una lija Y En este sentido A ver si lo vemos Así No así Ni para arriba Ni así Simplemente En la vertical Así En la diagonal Más que en la vertical Así Con una lija Un poco nueva Claro Porque si está muy vieja Y está usada Esto no hace Es como si Tengo tos Y me rasco Ya sabéis ¿No? Pues se va Avento No salen bombas En el papel Ni se ruban No No No, no Mira De hecho ya está Prácticamente seco Es que es una cola Es que es una cola Os lo he dicho alguna vez Chicas Es que esta es la que usa La casa real Para encuadernar Sus libros Es cierto No me lo estoy inventando Es verdad No es que La casa real Se la compre A Daika La cola No Sino que Daika Quería una cola Estupenda Cuando se abrió En esto Del scrap Y Buscó entre los proveedores Y dio con Este proveedor Que hace La cola Que la fabrica Y se enteraron Eso Que eran los Que le suministraba La cola A la familia Bueno pues No es que esté el rey Encuadernando ¿No? Pero bueno La casa real Es cuando lo encuadernan Lo utilizan Este pegamento O sea que es una cola Estupenda Vale Lo tengo ¿Veis? Queda perfecto El corte Esto en unos cajones A lo mejor Si pones un cajón Y pones una servilleta A mí es que no me gusta Un papel de cupaz Un papel de cualquier tipo Y sobresale No lo andéis recortando No Es mejor que salga Y después cuando esté seco Con la lija Raca 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 Queda Perfecto Bien Vamos aquí Aquí simplemente He pegado dos lazos No tiene nada ¿Vale? Un lazo Y otro encima No No voy a entrar En más detalles Cola Bueno Pues a mí me gusta Bastante la cola Es un pegamento Universal También es de secador Rápido Es que El daicol Para la tela No va muy bien O sea No va muy bien No es que No es lo mismo No Hay otro tipo de cola Ya sabéis que Que las que hacemos Manualidades Tenemos que tener Un poco Vale Me voy entonces A la gallina hecha Y El corazón Valoré De qué color pintarlo Y acabo de cambiar De idea Fíjate Fijaros Lo había dicho Pues bueno Rojo Porque al final Un corazón rojo No sé que No sé cuánto Pero ahora mismo Me ha venido la luz La inspiración Y Le voy a cambiar Como tiene derecho y revés Voy a coger otro color Y me diréis Anda Pues claro Pues ya está Pues acabo de idea Y lo voy a pintar No sé Igual lo pinto Y después vuelvo a cambiar Pero A ver Es que como he puesto El lacito Sí Lo voy a pintar En el En este que utilizo mucho En el marrón glaceo ¿Por qué? Porque Sí Básicamente Yo quiero un bote Que no quiero ser menos Que su majestad Hay aquí unas puertas En este grupillo Que nos hemos hecho ahora De ansia vivas Que Vamos Que pegan con las de mis clases Qué bueno ¿Verdad chicas? Bueno Os voy a contar Lo del espejo Que Que yo recomiendo Que veáis los tutoriales Mientras yo lo hago Que aprendáis Porque os dije Que tenía muchas técnicas Y que después Vosotras lo hagáis Que tenéis alguna duda Me preguntáis Que A ver Lo hagáis viendo el vídeo Yo no digo que lo hagáis Si Hay gente que sabe hacer muchas manualidades Y ya no le hace falta ¿No? A lo mejor Simplemente con la Con la idea Y de ver cómo se hace Pues bien Pero si no Ya sabéis que en Youtube Hay vídeos Están todos los vídeos Ay sí 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 Creo que ha acertado Me gusta más Que no le terminaba de ver yo De rojo Entonces Ay pues Sabéis que vamos a hacer Unos topitos ¿Verdad? Aquí Ay Qué mono Así sí Ahora lo enseño Ay Bueno Que me alegro muchísimo Pasó de una cosa a otra Que ya sé que os ha encantado La lechera Jo Esa foto ¿Verdad? Qué bonita quedó Qué bonita Es que Ya no hablo solo de la lechera Sino de la foto Es que Queda de chuli Con el verde En el fondo ¿Verdad? Y la luz Del día Es que El sol Quedó Ideal Soy consciente Yo muchas veces Me lo digo Parece que no tengo abuela Pero bueno Es que Soy muy realista En las cosas Que quedan bonitas Sean mías O sea de alguien O sea es que Realmente Soy muy expresiva Y lo digo Y también lo digo Cuando quedan mal O sea que Soy muy objetiva Conmigo misma Y soy muy autocrítica Conmigo Que es lo interesante Claro Serlo con una misma Porque serlo con los demás Pues menos a narices La lechera sobrenatural Qué bueno Bien Pues entonces Eso de marrón Ya Adjudicado Y vale ¿Qué nos queda aquí? Bueno Voy a A ver si seca ¿Dónde está la base? No sé dónde tengo la base Igual me la he llevado ¿Qué he hecho con la base? Anda No sé qué he hecho con la base De la Ah si está aquí Jolín La di El blanco roto La lijé un poco La voy a terminar de lijar Este es aquí de ti Si no te había visto venir ¿Eh? Ya Ya no ladras Por aquí Basecita Basecita Bueno por Dios Soy servilletero No me lo puedo creer Lo voy a aprovechar Estos días Hasta que abra la tienda Para tenerlo aquí en casa Que después va para el escaparate Pues Igual que la lechera La lechera Podéis verla en el escaparate Que la llevaré para allá Qué chula Bueno A lo que vamos Esto por aquí Esto por aquí Esto no se está seco Voy a ir a por la plantilla De Rombos Que la tenía Aquí mismo Si no me equivoco Aquí está La plantilla de rombos Que viene en el maletín Chicas Las que ya lo tenéis Y las que lo tendréis Maletín Qué bueno Qué bueno Madre mía La de gente que se ha animado Con el maletín No sé Yo creo que Ya he perdido la cuenta Pero creo que he llegado a 20 Sí, sí Me alegro mucho Muchas gracias Chicas Bueno pues ¿Qué luego voy a hacer? Lo voy a dar con estuco Que no lo habéis visto nunca Las que no lo habéis visto Qué cuco Gracias Ana Esto no lo había hecho nunca Que lo haremos en el Lo haremos en el En el espejo Si es que estoy Si es que estoy Aquí a este lado Así Voy a por el estuco Cierto Importante Estuco Estuco liso Qué me dices Paloma Yo voy a hacer una sentada En tu escaparate Y las que no tenemos Maletín La podemos comprar suelta Claro Hombre Hombre Por supuestísimo Por supuesto Elena Aquí se vende todo Juntos Separado Lo que pasa es que Las del maletín Venían gratis O sea Era un regalo de Daika Por eso Por eso lo decía Que venían en el maletín Corazón Pero sí, sí Aquí se vende todo Bueno Y las de los espejos Que vais a hacer conmigo Estos días Pues también Claro Se han hecho Con un montón De plantillas Que vamos a usar En el espejo Entonces Pues bueno Pues es una buena Es una buena manera Porque si quieres Hacer manualidades Tienes que tener material Es la pura realidad No hay que gastárselo Todo de golpe Porque no hace falta Pero a medida que vas Que vas necesitando Pues te tienes que hacer Con un poquito De De cosas Imprescindibles Pues Y los stencils Son una de ellas La verdad Bueno pues Que paletina más Chuchurria tengo Pero voy a usar esta Bueno Estucoliso De la De la marca Daica Ya lo sabéis Que yo trabajo Con sus productos ¿Cómo lo hacemos? Tengo el corazón Tengo el stencil Le pongo Le coloco De manera que De la que yo quiera A ver De la manera Que entre entero Que no tenga que hacerlo Dos veces Si no fuera posible Ahora lo he movido Y ya no sé cómo iba Si no fuera posible Pues lo hago dos veces Pero como no es necesario Que sí que entra suficiente Pues lo voy a hacer De una Así perfecto Ok Entonces Como no tengo Como la superficie Ahora es Ay menos Cinco La superficie es pequeña Corriendo Voy eh Voy La sujeto con el dedo Porque no puedo poner Una cinta de carrocero Porque es muy pequeñita Entonces Ya estoy con presión Y esperad Como me sale mal Lo pasamos A ver cómo lo sujeto Sin que se me mueva Yo creo que ya no me hace falta Sujetarlo Porque una vez que doy el estuco En un lado Ya se queda Por favor Si es que Esto de los 15 minutos saludando Al principio Voy a tener que cortar A ver Y levanto Con cuidado Bravo Mirad que cookie En fin Ahora Esto tiene que secar O sea que no lo voy a poner Pero que os parece El resultado Os lo voy a colocar aquí Buena elección El marrón A que si Mejor que el rojo Vale Pues esto tiene que secar Ala pues Hasta luego Lucas Madre mía Que yo os quería enseñar El El bueno Por supuesto Esto hay que limpiarlo enseguida Porque si no Se estropean Vale Vale Ahora como yo voy a la cocina Le doy aquí un jabón Nada Y os enseño rápidamente El espejo Antes de nada Para que sepáis De que va Le tengo aquí A ver chicas Espejo Yo Como es normal Voy a hacer el grande Claro Le había de dos tamaños Este de 70 por 70 Y le hay de 50 por 40 Entonces Aquí viene Esta pieza Que la tenéis que quitar Que no es para adelante No os penséis Que esto va adelante No Esta es la parte de atrás Esta es la parte de atrás La que vamos a tener que pegar después Ahí Para Que apoye el espejo ¿Vale? Que lo sepáis Chicas Que no la tenemos que pegar ahora Que la podemos pegar después Bien Entonces Primer paso El domingo El sábado Empezaré con el marco Pintado de De tinte Del tinte roble francés ¿Por qué? Porque sabéis que tiene que secar Entonces Si lo pintamos en directo Pues no hacemos nada Nada de nada No Entonces Yo creo que sería interesante Es eso Que quien lo quiera ir Dando 58 Que nos vemos No lo sé Igual mañana Quien sabe Os doy la sorpresa De conectarme No lo aseguro ¿Vale? Pero en principio En principio no Que os quiero muchísimo Que espero Nos queda otra O sea Que bueno Pues el lunes o el martes Ya cuando nos tengamos ganas Pues continuamos Con el tercero Que os quiero muchísimo Que hablamos Que ya sabéis Que si vosotras no estuviéseis allí Yo no estaría aquí Entonces Que paséis muy buen día Y mañana también Que descanséis Y que disfrutéis De vuestra familia De vuestros amigos Por whatsapp Por videollamada Y por todo Por todo Por todo Espero que os haya gustado La gallinita Os la enseño después Ahora pasaré la foto De la caja ¿Vale? Y mañana esta Y el portarrollos Y que seguimos Hasta luego chicas Finalizo Instagram Gracias Y Facebook Que os quiero mucho Y que nos vemos El sábado Chao Chao Adiós guapas